Profe, 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 ¿sabes cómo hacer llamada recurrente? Es que no quiero hacer llamadas todos los días cuando tenga clase. ¿Me ayudas, por favor? Cerebrotes, qué bendición saludarlos. Aquí Luis Fernando y Tini, trabajando para ustedes. En Teams yo puedo hacer llamadas recurrentes. Miren, acá tengo mi Teams y hay un tipo de llamada que es muy importante y no lo preguntaban en el taller del sábado. Y es, ¿cómo hago si esta clase, por ejemplo, la tengo todos los martes o una clase que tenga todos los jueves? Esta es la forma ideal para hacerlo. Colócale mucha atención porque es muy sencillo realmente. Lo primero que debo hacer es ir al calendario. Yo trato de no crearla desde los equipos. La trato de crear desde el calendario para mirar con cuáles espacios cuento. Aquí están mis espacios de la semana pasada, de la semana antepasada y demás. Yo voy a decir que tengo una clase recurrente los miércoles mañana, a las 8 de la mañana. Bien, vengo y ubico el paral de la hora con el paral del día y lo cliqueo. Le doy clic sobre él. Hago picar sobre él. Voy a tener que agregar un título, ¿cierto? Entonces, este título se va a llamar clases de piano, ¿cierto? Vamos a dar piano en esa hora. Súper chévere. Ah, bueno. ¿Necesita asistentes requeridos? Asistentes requeridos es cuando no es ningún canal. Yo puedo citar a una que otra persona. Si la quiero hacer desde el calendario y no citar a ninguna persona, simplemente yo tengo un chat abierto para las personas que quieran entrar, como lo estamos haciendo con los talleres de los sábados. Pero yo aquí le voy a decir a qué horas inicio y a qué horas termino. Si hay unos asistentes requeridos, porque va a ser de pronto tu coordinador, tu director de grupo y demás, lo puedes colocar acá. Y si no, hay un canal. ¿Qué es canal? Esa clase de piano va a ser en el canal general del equipo de prueba y va a ser todos los miércoles de 8 a 9 y media de la mañana. Si yo la programo así, él me la deja solo para mañana. Aquí, fíjense, aquí donde está este circulito, se llama llamada cíclica. Ah, el circulito quiere decir que se repite varias veces. Entonces, yo le voy a decir, sí, esta la voy a crear de una sola vez, un único vínculo para todos los miércoles. Pero, ojo, ¿va a ser cada día laboral, de lunes a viernes? No. Ah, ya sé, ¿va a ser diariamente? No, tampoco. ¿Qué significa que de lunes a domingo yo me voy a reunir con ellos a las 8? No. ¿Va a ser semanalmente? Sí, perfecto, es semanal. ¿Por qué? Porque yo tengo todos los miércoles, ¿cierto? Sí, ojo con lo que vamos a hacer. Yo le voy a decir que es semanal, empezando el miércoles, pero mira lo que va a pasar. Si tú lo colocaste en semanal, cuidadítico, porque yo le voy a decir enviar. Me la crea, me la crea mañana, pero me la crea desde mañana a todos los miércoles por los siglos de los siglos amén. Es decir, que yo voy a buscar, no sé, después de 3, 5, 10 años, aquí voy a buscar solamente después de 2 años. En octubre, noviembre del 2023. Todavía tengo esa clase. Voy a aprender bastante piano, ¿no? 3 años para esa clase, imagínese. Profe, ¿qué fue lo que pasó mal? Ay, sí, yo inclusive tengo clases todavía desde el año pasado. Claro, porque la creaste semanal y no le diste una fecha de cierre. Voy a eliminar esta clase porque me quedó mal creada. Si la creas por semanal, va a ser semana 1 y por siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando dure Teams o hasta cuando dures tú o hasta cuando dure yo. Y le va a quedar en el calendario a todas las personas. Voy a cliquearla, le voy a decir editar, editar toda la serie. Así la eliminamos, de esto hacemos otro video después. Editar toda la serie para decirle, ah, ah, esa no es, la voy a cancelar. Cancelar la serie. ¿Qué necesito hacer? Quitarla de todos mis miércoles. ¿Por qué? Porque resulta que esa clase de piano va a durar solamente desde mañana hasta mayo, puede ser. ¿Y cómo la creo entonces? Ah, bueno, pues vamos a decirle de nuevo a la hora y el día, 8 de la mañana, clase de piano. Asistentes requeridos, grupo de prueba. Canal general, muy bien. Tienen de 8 a 9.30 de la mañana, pero ya le voy a decir aquí en el ciclo que no va a ser diario, semanal, mensual ni anual. Estas, todas estas, no tienen fin, son abiertas. Puede ser que te sirva, si tú vas a trabajar muchos meses o muchos años, se puede servir, pero yo le digo personalizado. Y ojo con esto, personalizado, iniciando cuando, el 24 de febrero, hoy o mañana, finaliza cuando, ok, pico fecha de finalización y le digo hasta mayo 30, que es la última semana de clase, por ejemplo, de este semestre. Repetir cada día, uy, será cada día, o cada una semana, o cada un mes, o cada un año. Si es cada semana, el miércoles es una vez a la semana. Y me está diciendo, ¿es los miércoles? Sí, es los miércoles, X es miércoles. O, si es cada mes, o si es cada día. Si es cada día, él me marca todos los días, pero en este caso es cada semana. Fíjense que yo no le puedo cambiar el horario, fíjense que no hay forma de que yo le diga, hoy me reúno, el miércoles a las 8, y el miércoles entrante me reúno a las 12. No hay forma. Si tú tienes una clase el lunes a las 8 de la mañana y otra el jueves a las 3 de la tarde, no te sirve la llamada cíclica. La llamada cíclica debe repetirse en hora y debe tener algún espacio cíclico. Si es cada 3 días, va a ser muy difícil porque cada 3 días te va a dar 6 días y la semana tiene 7. En pocas palabras, si tienes clase los miércoles a las 8, los miércoles a las 8, creas una llamada cíclica para esos miércoles. Y otra llamada cíclica para los jueves en la tarde. ¿Listo? Ok, empieza el 24 de febrero, una clase a la semana, los miércoles, al 30 de mayo. Aquí no me sale la hora porque la hora ya la tengo configurada desde allá. Y le digo guardar. ¿Listo? Entonces me dice que empieza el 24 de febrero, muy bien, súper chévere, hasta el 30 de mayo, muy bien, general, y le digo enviar. Ahí ya la creé para todos los miércoles. Ahora, en el caso de que sea lunes, en el caso de que sea viernes, yo debo mirar si de aquí hasta allá hay un día que no tengamos nosotros que venir, que sea feriado. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, el miércoles santo, tú no tienes que venir porque no estamos en clase en esa semana. Debo ir y buscar el miércoles santo, ¿cierto? Ya te digo exactamente qué fecha es. Acá tenía mi calendario para eso. Enero, febrero, marzo y abril. El jueves primero de abril es el jueves santo, aquí en mi país y creo que en Latinoamérica en general. Es decir, que este jueves de acá, este jueves de acá es festivo. Este va a ser el miércoles santo. ¿Cómo lo corrí? Picando en mi calendario hacia adelante y hacia atrás. Este 31 de marzo no va a haber clase porque es miércoles festivo, pero quedó programada. ¿Hasta dónde está programado? Hasta mayo. La última semana de mayo, 26, y ya la siguiente, que es la primera de junio, que es el 2 de junio, fíjese que ya no está la llamada. ¿Sí lo ve? Pero, ojo, el 31 de marzo es el miércoles santo y ese miércoles no tenemos clase. Entonces, lo debo borrar desde ya, desde cuando programo la llamada lo debo borrar. Si es un lunes feriado, si es un lunes festivo, si es de pronto un día importante en tu comunidad, no lo dejes puesto porque entonces va a crear esa llamada para el miércoles santo y a mí no me interesa. Entonces, vengo hasta acá, busco el miércoles santo, que es este, y le hago clic acá sobre la llamada. Le digo editar, y cuando le digo editar, ya no le voy a decir editar la serie, no voy a editar todos los eventos porque me quedó bien creado. Voy a editar solo la repetición, que es la repetición ese día. Entonces, edito la repetición y le digo, mire, para este día, que es 31 de marzo, como es festivo, yo lo voy a cancelar. Más que festivo, ese día no venimos a clase. Entonces, le digo cancelar reunión y él me pregunta, ¿quiere cancelar el evento, o sea, solo este día o quiere cancelar toda la serie? No, yo no puedo cancelar toda la serie porque me quedó bien, quiero cancelar solo este evento. ¿Por qué lo cancela? El miércoles santo no venimos a clase y le digo cancelar evento. Fíjense en algo interesante, esta es Semana Santa. Yo no tengo ningún evento creado para Semana Santa porque no voy a estar en clase, pero la semana anterior sí tengo la clase de piano y la semana posterior vuelvo y retomo la clase de piano. ¿Cómo lo hice? Muy sencillo, yo clic sobre el hora, la fecha y hora y lo hago por el comando personalizado para poderle dar días, desde, hasta y después vengo y elimino los días que sí me sirven o que no me sirven. Así estamos. Ay, profe, gracias. ¿Y ahí de una vez les quedan mis estudiantes? Sí, si tú los invitaste en este canal, en el canal va a quedar de una vez la llamada creada para ellos y para todos en el evento del miércoles todos los días. Aquí me dice, mire, sucede cada miércoles a las 8 de la mañana desde el 30, desde mañana hasta el 30. Ahí está. Ahora, ¿cómo sacas el vínculo para enviárselos? Ah, bueno, pues muy sencillo, ya lo hemos visto, pero lo repetimos. Ya cuando está creada la llamada, doy clic de nuevo, le digo editar, ¿cierto? Ahí se puede inclusive editar la serie, no hay ningún problema porque es el mismo vínculo. Y le doy clic a esta palabrita que dice acá, agregar clic para unirse, clic derecho, copiar vínculo. Clic derecho, o sea, clic invertido, clic contrario, copiar vínculo. Cuando yo le digo clic derecho o clic contrario, copiar vínculo, me manda a esto, fíjense. Este es el vínculo. Y ese vínculo va a ser el de la llamada repetitiva, o sea, con ese vínculo nos vamos a reunir este miércoles y todos los miércoles. Y de esa forma tenemos llamadas repetitivas o llamadas cíclicas de la mejor forma. Yo soy Luis Fernando Botero. Y yo soy Tini, gracias por estar acá, los queremos. Gracias, Tini, gracias por estar acá con nosotros. Estamos felices, estamos haciendo talleres los sábados. Si no te has suscrito aquí en la descripción, te lo dejo, es gratis. Y vamos corriendo a manejar todo esto muy bien. Mira, ya va a llegar Semana Santa para descansar un poquito. Hasta pronto, suscríbete aquí a Cerebrote, por favor. Y si tienes preguntas, déjanoslas, que en algún momentico te las contestamos. Adiós.